Muy buenas tardes, muchas gracias colegas por estar aquí en el segundo congreso virtual y el primer panel en español, que es algo muy interesante porque me parece que ahora el futuro y el potencial que vemos a nivel internacional, una de las regiones más importantes va a ser Latinoamérica. Entonces yo les pediría si se pueden presentar por favor y que podamos empezar con este panel de retos y los retos que vemos hacia lo que es la agricultura urbana en nuestras regiones, en nuestros países y cuáles son los potenciales que también hemos identificado. Entonces por favor si gustan empezamos con España. Gracias, buenos días para nosotros. Soy Julián Briz, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de PRONATUR y del Observatorio de Agricultura Urbana. Yo soy Isabel de Felipe, soy también profesora de la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y también pertenezco a PRONATUR. Bueno, mi nombre es José María Durán, soy igual que el doctor Julián Briz, profesor de la Escuela de Agrónomos y me dedico al tema de la producción vegetal. Soy Joaquín Sicilia, director del estudio de arquitectura Sicilia 2 de Zaragoza y pertenezco a la Junta Directiva de PRONATUR desde hace años. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Hola, ¿qué tal? Soy Gilberto Navas, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y trabajamos sobre el tema de naturación de superficies. Soy también miembro de la Asociación Mexicana para Naturación de Azoteas. Hola. Bueno, y en la intención de hacer esto una charla muy amigable, digo, a mí me parece que los retos y oportunidades... Oye, Tania, Tania, ¿quién eres tú? Ah, bueno. Tania. Yo ya sé quién eres, cuéntanoslo. Muy buenas tardes, muy buenos días aquí en Ciudad de México. Soy Tania Müller García, soy también fundadora y presidenta actualmente de la Asociación Mexicana para la Restauración de Azotea Famena y secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Entonces, en la intención de tener esta charla muy amigable, en donde podamos realmente compartir nuestras experiencias, a mí me parece que una de las grandes oportunidades que tenemos actualmente, por lo menos en Ciudad de México y el interés que vemos, es esta parte de la agricultura urbana, cómo podemos ser más eficientes desde la parte ambiental y sustentable en la producción de alimentación local. No sé qué opinan nuestros colegas en España y sé que están mucho más avanzados en este tema, que es algo que se ha ido posicionando ya también en las ciudades de España, pero ¿cómo ven ustedes estos retos y oportunidades que tenemos? Y en específico luego podemos pasar con Chapingo, con el doctor Navas, que nos diga cómo van en la universidad con las investigaciones y cuáles son las tendencias que ustedes ven desde la perspectiva académica. Bien, yo creo que estamos en un fenómeno curioso. Hay una discusión fuerte sobre la desagralización del mundo rural, por lo menos aquí en Europa, es decir, cada vez menos interés por la agricultura y contra esto tenemos la agralización del mundo urbano. El hecho de que cada vez vamos a una población más urbana está llevando a una preocupación precisamente por la agricultura y aquí en España estamos iniciando, por así decirlo, un proceso de coordinación. Es decir, hay muchas asociaciones en distintas ciudades sobre huertos urbanos, pero vamos a discutir precisamente cuáles son algunos de los problemas que tenemos y algunas de las facilidades. Yo creo que en esto sí podemos aprender también de ustedes de México, que también nos hemos hermanado con ustedes en el tema de naturación, con nuestras experiencias con Chapingo. Así que yo creo que aquí este es uno de los temas en que podemos entrar todos a analizarlo. Desde el punto de vista de la Escuela de Agrónomos, yo soy uno de los profesores que está convencido de que cada vez la agricultura tiene que aproximarse más a las grandes urbes. No es posible continuar explicando los cultivos de los cultivos de los cultivos de los cultivos de los cultivos hortícolas o frutales, al que dar la entrada de nuevo a estas grandes posibilidades que nos ofrecen los huertos urbanos en las grandes urbes. Bueno, sí, sin duda, pero bueno, ahí Gilberto un poco, digo, nosotros lo que vemos cada vez que tocamos el tema de naturación siempre es, sí, pero quiero cultivar en mi azotea, quiero hacer mi azotea productiva, quiero hacer mi muro productivo. Entonces yo creo que estas son las tendencias y lo que estamos viendo también a nivel internacional y donde hay un interés muy particular de los ciudadanos de hacer sus espacios, que en las grandes ciudades cada vez son menores, cómo hacerlos productivos, si ya van a hacer una inversión. Y además también, bueno, tenemos ejemplos como el New York Grange en Brooklyn, donde son unas cuestiones espectaculares de azoteas productivas, de donde tienen hasta apicultura. Entonces yo creo que realmente son tendencias que tenemos que empezar a ver desde la academia y desde el sector privado cómo se van haciendo muy productivos, ¿no? Mucho más eficientes, reducir esta cuestión de huella de carbono con una producción local. Pero realmente, ¿cuáles son los retos que vemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde los distintos ámbitos, gobierno, academia, sector privado, para que cada vez esto vaya siendo una realidad mucho más, que se pueda acercar a la gente? Perdón, definitivamente la situación a nivel mundial nos lleva a que tenemos que hacer algo con la agricultura en las urbes. Ya la ONU ya informa que más del 75% de la población mundial va a vivir en ciudades en un par de décadas. En el caso de Latinoamérica, esto ya es una realidad. En el caso de México, contundente. La mayor parte de nuestra población está concentrada en tres ciudades y creo que uno de los problemas básicos que hay para lograr una producción urbana de alimentos consiste en que los urbanitas, las personas que viven en la ciudad, no son agricultores. Aquí creo que las instituciones, tanto de gobierno como académicas, tenemos mucho que aportar en transformar las actividades de los urbanitas, de las personas que viven en ciudades, orientarlas hacia la agricultura, en mi opinión. Yo quería comentarte que una de las cosas que más me gustan del tema de la agricultura, la agricultura concretamente, la agricultura urbana, es que esta agricultura une, es como intergeneracional. O sea, que estos huertos urbanos valen para los abuelos, los hijos, los nietos. O sea, que a lo mejor, incluso desde el punto de vista de estas ciudades tan despersonalizadas, tan tremendamente duras, bueno, pues es un tema social que también se podría tratar. Yo quisiera puntualizar un tema que creo que para que no se convierta el tema de la agricultura y la naturación en un lugar común, porque como tantas veces ocurre, ¿no?, con efectos moda, como lo ha sido muchas veces el tema de las energías renovables en muchas ciudades, lo importante es generar un conjunto pluridisciplinar que realmente trabaje en esa dirección. O sea, yo creo que es una cuestión de incorporar a todos los agentes que participan del mundo de la ciudad, no solo sean los elementos de la administración, no sean solamente los ingenieros agrónomos, los naturistas, sino un aspecto muy importante es el urbanismo desde su origen. Es decir, cada vez más, y por ejemplo en España, a través del bombazo urbanístico que ha sido un desastre, o sea, ha sido ya reconocido el lamentable desarrollo que han tenido las ciudades. Se reconoce ahora, pero podríamos echar un vistazo a los años 60 y 70 y pasaba exactamente lo mismo, como tantas partes del mundo. Yo creo que eso se produce por una disociación justamente de no considerar el territorio en el que se implantan las ciudades. Ustedes en México tenían una legislación muy atractiva cuando estuvimos en el Congreso allá, que era reponer la huella verde que cada solar dejaba o iba a utilizar en la construcción de un edificio, la obligación de reponer ese espacio verde en cuantía, no solamente en superficies, sino en características de especies y tal. Yo creo que ese es un camino importante, buscar que la arquitectura y el urbanismo se tienen que integrar y formar parte del territorio, tienen que ser el propio territorio, o sea, no tienen que abandonar la esencia, toda la vida ha sido así, se ha crecido, los pueblos han crecido, pero han tenido en cuenta, no han tenido que devastar grandes superficies para tener que hacer las actuaciones. Eso sería una piedra importantísima, que la ciudad nazca del territorio en el que se implanta, y considerar la agricultura como pieza base de ese territorio, ha sido siempre el modus vivendi. La agricultura en sí además es una técnica de paisaje y de jardín espectacular, que puede complementarse y sumarse en el desarrollo urbano de las ciudades. Yo creo que hay otro elemento que también debemos de considerar, son las recomendaciones del famoso panel intergubernamental del cambio climático, que nos propone dos cosas, mitigar, reducir la contaminación atmosférica del CO2 y de alguna manera adaptar. Por tanto, con toda la actividad que proponemos, de alguna manera contribuiríamos a mitigar, a reducir la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera. Sí, sin duda. Doctor Nalos, usted quería comentar algo. Sí, realmente la situación en el caso concreto de Ciudad de México, no podemos hacer agricultura urbana a nivel de suelo, porque realmente está totalmente sellado, ¿no? En ese sentido no podemos integrar las áreas que están creciendo la ciudad para considerar áreas de producción agrícola tradicional, para ponerle un nombre en este momento. Por eso, para nosotros en México, el interés de ligar la naturación de superficies con la cuestión productiva, porque no tenemos superficies a nivel de suelo para hacer agricultura urbana en ese nivel. Realmente tenemos que comenzar nosotros a pensar, y ya se hace a nivel individual algunas asociaciones pequeñas, hacer producción en superficies de azoteas, concretamente azoteas horizontales, que son las que permiten usar esta técnica. Con la introducción de los muros verdes, que también aquí en México están muy de moda, surge también la inquietud. Bueno, pues, quizá los podemos hacer también productivos. Esa es la tendencia que nosotros observamos aquí en nuestro país. Y ahí también interesante sería pensar, aunque tengas nuestras ciudades latinoamericanas y en otras ciudades de España que son más pequeñas, aunque tengas el espacio todavía para hacer una agricultura tradicional, cómo vamos haciendo que también las ciudades sean mucho más eficientes en su consumo de hortalizas, y no solo de producción de alimentos, pero también, como bien decía José María, toda la parte ambiental de captura de CO2, partículas suspendidas, reducir el efecto isla de calor, cómo realmente incorporamos ya estas políticas o estas acciones como políticas públicas, porque sabemos que tiene un efecto sobre el ambiente muy positivo. Entonces, realmente, cómo integramos todo esto de lo que estamos platicando al desarrollo urbano sustentable de nuestras ciudades, ¿no? Los conceptos de que las ciudades crezcan ya, en vez de que crezcan horizontalmente, crezcan hacia arriba, verticalmente, hacer ciudades más policéntricas, más dinámicas, que tengan que ver con todo un tema de equidad también. Y en ese sentido, no sé si nos puedan comentar nuestros colegas en España, sé que tienen proyectos muy novedosos de camiones ya con techos verdes, de muros con algas, que son proyectos realmente de vanguardia. Claro. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, Gilberto, y cuando me refería un poco a la multidisciplinaridad de la naturación, me refería un poco también al tema de las cubiertas, que es lo que dice ahora Tania, ¿no? O sea, el valor y el potencial que tiene la agricultura urbana para recuperar incluso barrios degradados o espacios de la ciudad con edificaciones antiguas y obsoletas que cobran un nuevo sentido, si se incorpora ese concepto de la agricultura urbana en azoteas y en muros, es fundamental. Y en ese sentido, sí que hay algún proyecto que se ha intentado, siempre hay un punto que es la normativa legal, la normativa urbanística y la normativa legal va siempre muy detrás, muy hacia atrás de todos estos procesos que debería ir, al contrario, deberían ser motor, ¿no? Pero va siempre atrás. Por ejemplo, el tema de las azoteas, como generar recorridos urbanos en barrios, que las azoteas son todas de cubiertas planas y podrían integrar unos recorridos urbanos a nivel de cubiertas, de edificaciones, sería fantástico, porque se liberarían de alguna manera los espacios de las calles, se generarían espacios urbanos muy atractivos a los usuarios, no solo de los edificios, sino de los propios habitantes, pero hay siempre un problema de propiedad, de legislación, de mantener las mancomunidades de esas edificaciones independientes, y en ese sentido, sí que se están intentando plantear proyectos, y hay proyectos muy interesantes, como Esto no es un solar, o proyectos divulgativos, que cogen pequeños espacios urbanos degradados y los intentan incorporar a huertos que la propia comunidad va trabajando, ¿no? Igual que en las paradas de los autobuses, en las paradas del tranvía, en todo lo que son las vías de los tranvías, en ciudades que se está incorporando ya este tema como elemento claro de difusión. Yo creo que es importante recuperar casi cualquier pequeña esquina que tenga la ciudad que se pueda ser divulgativa y difusora de esto, tiene un doble valor añadido, porque además la gente enseguida se siente identificada, ¿no? Se siente identificada a esa especie de naturación que en los pueblos ha existido siempre, pero no es un poco la memoria del territorio primitivo. Y ese valor es muy importante, ¿no? Profesor. Yo creo que... Relatando con lo que acaba de decir ahora mismo Joaquín, nosotros nos hemos puesto en España en contacto con un instituto que se llama Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Estos señores están de alguna manera dispuestos a observar los desarrollos que podamos hacer a nivel de huertos urbanos, naturación urbana y de alguna manera obligar a la normativa vigente que cambie en el sentido de hacer obligatorio el uso de este tipo de huertos urbanos. En España tenemos una comunidad que es Andalucía, que ya ha puesto en marcha un mecanismo para incentivar a nivel de invernaderos la captura de CO2 por los cultivos. La idea es muy simple. De la misma manera que el que contamina, paga, el que de alguna manera libera CO2 del ambiente debería recibir una retribución. Y eso es lo que ha hecho la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Andalucía. Son dos ejemplos que nos pueden servir a modo de referencia. El profesor Julián me parece que quería comentar algo. Bueno, yo creo que al inicio has comentado precisamente el reto que tenemos y yo creo que estas reuniones virtuales es una buena oportunidad. Es como logramos coordinar las sinergias de todos los colectivos que estamos involucrados. Por una parte tenemos la academia, los científicos, tenemos evidentemente la administración, tenemos las empresas y tenemos, como no, la propia sociedad. Entonces, el reto es de qué forma los ponemos en marcha nosotros. Este es uno de los objetivos de este observatorio de agricultura urbana. El 7 de marzo precisamente tenemos una reunión aquí en Madrid, ya se creó, y lo que queremos es conocer opiniones, mentalizar a todas las fuerzas sociales, porque en definitiva la propia agricultura es también mucho de ocio, aparte de que hay un concepto, que agricultura es tanto ornamental de jardinería como agricultura de alimentación. Es decir, entonces agrupa todo. Y la misma agricultura urbana, hay también colegas franceses que dicen la agricultura urbana es intra o periurbana, porque si no resulta muy difícil. Entonces sería todo aquello relacionado donde los urbanitas tienen un cierto protagonismo. Esto es lo que quería aclarar. Bueno, en el caso de ustedes, compañeros españoles, concretamente me imagino que como está sucediendo aquí en México, primero va la sociedad, empiezan con sus proyectos, a veces iniciativas individuales que posteriormente se agrupan. Eso está sucediendo aquí en México. ¿Cuál es su experiencia concreta en ese desarrollo y en qué parte, en qué nivel se encuentra actualmente España? Bueno, yo creo que una de las posibilidades que tenemos más clara es en el entorno académico. Nosotros tenemos la concesión de lo que llamamos el Campus de Excelencia Internacional en la Ciudad Universitaria de Madrid. En esta ciudad universitaria coexistimos tres universidades, la Complutense, la Politécnica y la UNED. Entonces, dentro de este campus hay más de 60 instalaciones. Estas instalaciones en su mayor parte cuentan con una azotea o terraza. Hemos, de alguna manera, seleccionado dos centros, uno de la Universidad Complutense, otro de la Universidad Politécnica para instalar el primer huerto urbano para dar a entender de alguna manera que esto es una realidad. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta demostración? Pues que nuestros estudiantes la conozcan y de alguna manera contribuyan a difundirla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahí es donde aparece la idea del autobús rodante para, en la parte superior de este autobús, crear un invernadero donde poder capturar el CO2, el CO2 que emite el propio autobús y en la parte inferior dedicarlo a una serie de talleres para que todos aquellos que se interesen por la iniciativa puedan tener la oportunidad de conocerla con toda su profundidad. Esto sí me parece interesantísimo. La verdad es que a nivel de educación y demostrativo es fabuloso. Yo, perdona, respecto a lo que decía Gilberto, por añadir otra cosa a Tania, es que yo creo que el tema fundamental de cómo se se divulga y cómo la sociedad que evidentemente los movimientos ciudadanos muchas veces van por delante de la administración, aunque no deberían ser así, pero es así, es quitarle ese velo de que, por ejemplo, ahora hay muchos políticos, muchas ciudades que sí que se acogen a los temas de huertos urbanos como una moda. Y lo asocian incluso a una cosa que yo creo que es lamentable que se asocie, que es a la palabra crisis. Entonces, no se puede utilizar algo que es objetivamente bueno, positivo, que parte del territorio, que es en sí la esencia de la generación de las ciudades, acordarnos de ello únicamente cuando la palabra crisis suena. Es como si decir, bueno, ahora que la crisis existe, vamos a utilizar los huertos como una posibilidad de recuperar económicamente. No ese es el concepto. El concepto es que la naturación, los huertos urbanos son un potencial de aglutinante social impresionante, con unas posibilidades enormes a nivel urbano y son buenos siempre. En época de crisis y en épocas de alza y de investigación, es al contrario, deben vincularse a los procesos más de investigación, más de IMAX, más de IMAXI, más de nuevas tecnologías, más de mostrar a la sociedad que la recuperación y el retorno al origen, a la naturaleza, a de donde estamos partiendo, es inevitable si no queremos acabar con el planeta. Y entonces ahí entran todas las disciplinas medioambientales, generadoras de energías renovables, arquitectónicas, urbanísticas, sociológicas, de salud. Y esa es la clave, no asociar a un defecto. Es que ahora estamos en crisis, hay que recuperar que cada ciudadano pueda hacer el consumo. Eso me parece un error grave de difusión, nuestro hombre. Otra iniciativa que tenemos también en España es aprovechar la coyuntura de un gran proyecto que hay a nivel nacional, que es restaurar de alguna manera las azoteas de todas las grandes redes hoteleras que tenemos, principalmente en las grandes urbes. Hay un profesor que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, que en este momento dirige lo que se denomina en términos coloquiales el hotel del futuro. Y nos ha pedido de alguna manera que asistamos a este proyecto en el tema de la naturación urbana. Las grandes cadenas hoteleras podrían ser uno de los ejemplos a utilizar. Sí, definitivamente hoteles y grandes corporativos ofrecen supermercados. Aquí en México tenemos áreas de supermercados con superficies impresionantes. Los nuevos desarrollos podrían incluir, podríamos aprovechar todas esas superficies y lograr que los nuevos desarrollos incluyan esas superficies. Aquí en México, afortunadamente, la Secretaría del Medio Ambiente ya tiene una norma donde permite jugar y solicitar ese tipo de superficies a los nuevos desarrollos. Retomando un poco la cuestión social, definitivamente coincido en que la sociedad normalmente va adelante de las instituciones, lo contrario creo que es un poco más difícil, sin embargo, las instituciones académicas también a veces vamos más adelante y creo fervientemente que la unión de los tres sectores, realmente la sociedad, las instituciones gubernamentales y las instituciones académicas, es lo que puede sacar este tipo de proyectos adelante en forma exitosa, porque podemos ir cada quien por nuestro lado, como está sucediendo actualmente en México, donde particulares y algunas agrupaciones pequeñas y hacen su agricultura urbana, pero todos jalando en diferentes direcciones, sabemos que si juntamos todos los vectores hay más impulso en esa dirección, en México, en Ciudad de México concretamente hay una moda por buscar productos orgánicos, quizá podríamos también incluir esa parte en la producción urbana, sin embargo con sus cuidados respectivos de fijación de sustancias tóxicas y demás. ¿Quieres comentar? Sí, adelante, Isabel. No, 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 que simplemente un poco recogiendo de vosotros los que habíais comentado hasta ahora, por ejemplo, de Joaquín cuando ha comentado del tema de la crisis, pero que yo te quiero decir con, por ejemplo, que hay en Valladolid una asociación que tiene más de 400 huertos y que no han tenido nada que ver con la crisis, que son de mucho antes y están funcionando estupendamente bien, el tema vecinal va fantásticamente, hacen fiestas, bueno, es una preciosidad, venden juntos los productos y luego, también uniendo un poco lo de Gilberto y eso que decíamos de los restaurantes, ahora una moda que realmente me gusta mucho es que cada vez hay más restaurantes que dicen que ellos tienen su propio huerto unas veces en la azotea o otras veces en las proximidades, en su propia azotea o azotea de otros, pero es una sensación, vamos, de hecho, tienes vídeos por ahí que los puedes bajar de la web que es muy fácil de verlo, pero vamos, que yo tengo fotos que hemos tomado directamente nosotros y es de que es muy bonito cuando ves a la gente que va bajando la caja, la caja del tomate de la ensalada que te van a poner después y eso cada vez se cotiza más, no solamente en Estados Unidos por supuesto, en Francia muchísimo, pero ahora aquí en España lo tenemos y los grandes cocineros españoles cada vez dicen de mi propio huerto, o sea que ya el hecho de tener tu propio huerto pues ya cada vez se valora más. Eso es muy cierto, ahorita que yo estuve el año pasado que estuvimos en Chicago, bueno, los restaurantes más de moda y ahorita en Washington son justamente los restaurantes que tienen su producción en su azotea, entonces cada vez eso va teniendo un valor agregado mayor, la gente lo está demandando, prefieren este tipo de restaurantes, de comercios porque bueno, también si como además de la parte de producción local pues toda la parte de sustentabilidad, que no tienes esa huella ecológica del transporte del alimento de ir y venir sino que todo lo tienes como muy integrado por decirse de alguna manera. Definitivamente es una filosofía de vida, es decir, lo bueno es que esa filosofía de vida deberá sentarse formando parte de la cultura ciudadana desde el origen, no como una moda. A mí el peligro y perdonad que insista en ese concepto, el peligro de todas estas cosas es que se convierta en una frase, en un lugar común, en una directriz de cinco magazines que son los que marcan la tendencia de moda que ocurre siempre en viajes, en moda... Joaquín, ¿no crees que ya sobrepasamos eso un poco? Digo, si vemos las tendencias mundiales de la naturación donde Alemania tiene más de un millón de metros cuadrados anuales de techos verdes, donde Chicago es considerada una de las ciudades más verdes porque tiene 350 mil metros cuadrados de techo verde, no sé, ahí creo que sí difiero un poco porque me parece que ya la naturación de azoteas, los muros realmente se están consolidando, están consolidados sobre todo en Europa y Estados Unidos en grandes ciudades de Asia como una política pública que se tiene que llevar a cabo como una parte integral del desarrollo urbano sustentable, no sé qué opinas al respecto. Sí, has puesto unos ejemplos que son claros así, el horizonte desde el que yo te hablo es el horizonte español y lamentablemente en el horizonte español la normativa y la legislación es aberrante en ese sentido, entonces tengo que ser en ese sentido crítico con mi propio país y tengo que mostrar las dificultades que yo como profesional me encuentro día a día y las dificultades son desde la mala gestión que se hace de la naturación cuando por fin consigues que un proyecto se avale con una cubierta verde o que integres en un espacio urbano un huerto, ves al político de turno que lo mira con un escepticismo absoluto y ves que no hay una normativa municipal que te arrope, más aún, lo que ves es que los técnicos municipales te intentan evitar esa idea, hacen informes al político para que eso no se desarrolle así porque le siguen argumentando cosas que evidentemente están en la prehistoria de la naturación y que países y actuaciones como las que tú has dicho hace muchísimo tiempo que están fuera de Alemania por ejemplo hablar de esto sería una perogrullada pero en España siempre siendo lamentable como para poder hacer una naturación en una cubierta en un gran proyecto en una ciudad tienes que conseguir que el técnico no le diga al político no, si es que esto nos va a dar unos problemas tremendos de mantenimiento y esto no va a funcionar claro la diferencia es cultural mira yo te puedo platicar de nuestra experiencia desde México los ciudadanos cuidan su propia acera su pequeño espacio de calle que tienen en cualquier zona de Berlín tienes a los ciudadanos que anónimamente te cuidan un parterre te cuidan un jardín te cuidan un huerto pues es una filosofía de vida diferente que es lo que hay que incorporar si yo hago por eso pero por hacer que esos ejemplos se hagan patentes y no se conviertan en un argumentario por supuesto que estoy de acuerdo contigo Tania que está pero al final mira yo quisiera yo quisiera compartir en ese sentido precisamente la experiencia que tuvimos en México yo tuve oportunidad de hacer mi doctorado en Berlín volví en el año de 96 a México con esta idea de poner vegetación en azoteas en 96 en ese momento que empiezo a hablar con políticos con académicos con técnicos se consideraba una locura en el 96 en México tener vegetación sobre una azotea significaba tener problemas directamente filtraciones plagas etcétera nos tomó en 97 tuve oportunidad de conocer a Tania y conoce también muy bien este proceso de buscar hablar con los políticos demostrar con ejemplos concretos que no hay problemas que las cosas funcionan a veces era frustrante puedo entender tu posición perfectamente a veces era frustrante llegar con un funcionario de alto nivel que puede tomar una decisión y que no entienda lo que le estás planteando ese fue un problema aquí afortunadamente hoy en el 2013 son 17 años después 17 años después tenemos a una secretaria del medio ambiente en Ciudad de México que conoce el tema desde el punto de vista técnico social conoce el tema perfectamente y ha trabajado en ello el gobierno muchos funcionarios están convencidos particulares están convencidos de que es una una opción para para Ciudad de México creo que ese problema lo vamos a tener siempre y para lograr instalar una filosofía con nuevas tecnologías siempre lo vamos a tener con nuevas tecnologías en general pero para lograr instalar una nueva filosofía de vida no queda más que insistir y seguir implantando ejemplos exitosos creo que ahí es parte del camino no sé doctor yo ahí sí creo que por ejemplo el tema de la ola verde la naturación los muros verdes es una cuestión que efectivamente tal vez empezó como decía Joaquín como una moda y que puede tener ese riesgo pero realmente yo creo que la parte de sustentabilidad digo ya si nosotros vemos la literatura la tendencia actual es economía sustentable desarrollo urbano sustentable o sea realmente estamos en una en un punto me parece a nivel global internacional en donde la sustentabilidad sí es un factor ya transversal en todas las actividades y especialmente en lo que es la naturación y los muros como que todos los muros que en su momento la reticencia que había desde la iniciativa privada desde el gobierno hace como tú bien mencionas Gilberto hace casi 20 años creo que ahorita sí ya está superado porque es algo que se ha posicionado y me parece que en este sentido es muy importante por ejemplo para nuestras ciudades hermanas en latinoamérica creo que creo que ellos ya los gobiernos la ciudadanía la empresa privada ya busca incorporar estos conceptos a su desarrollo justamente por lo posicionados que están a nivel internacional por los datos duros que existe también a nivel internacional sobre los beneficios creo que todo todo lo que nosotros tuvimos que trabajar en contra ahora se tienen todos los beneficios justamente de todos los casos de éxito que se tienen a nivel internacional y que para las ciudades que todavía no tienen una política pública contundente en pro de sistemas como muros y azoteas naturadas ya va a ser mucho más fácil incorporarlo porque ahora es un poco como hace tal vez con el cigarro ya no está de moda fumar ahora lo que está de moda es ser sustentable ser amigable y más bien ya está mal visto si no tienes estos conceptos incorporados a tu desarrollo tanto en la política pública como en la parte de responsabilidad ambiental por parte de las empresas ese es mi sentir coincido contigo totalmente Tania yo hablaba en términos generales no en particular de la naturación en términos generales ideas nuevas siempre generan resistencia a ser asimiladas en ese sentido yo entiendo en nuestro caso en México ya está asimilado después de 20 años de trabajo donde las instituciones tanto de gobierno como las académicas logramos sacar la norma para Ciudad de México en conjunto y eso es un gran avance que aún falta que la gente la aplique adecuadamente tenemos que seguir trabajando ahí pero creo que estamos ya encaminados y Julián creo que quieres participar yo quería comentar puesto que con Gilberto tuvimos la primera experiencia yo creo que iniciamos ambos de la Universidad Humboldt de Berlín incluso aquí en España pues el reto es siempre quién o cómo se debe empezar identificar lo que podríamos llamar esos factores clave en nuestro caso yo creo que en el caso de España empezamos la universidad porque estuvimos tomando de la Universidad Humboldt de Berlín empezamos una experiencia con empresas incluso la palabra naturación que ahora estamos utilizando yo recuerdo la primera reunión que tuvimos decían que esa palabra no existía en el diccionario en la Real Academia y que no teníamos que utilizarla bueno pues dijimos bueno vamos a seguir con ella entonces han sido en este sentido los colegas mexicanos porque tuvimos un máster recuerda en el tiempo yo creo el primer máster internacional de naturación urbana los que ha servido de dinámica incluso a nosotros aquí tuvimos la suerte de que varias de las grandes empresas optaron por ello esto es muy importante es tener un punto de modelo unos proyectos es decir por consiguiente estamos incluso a nuestro nivel estamos intercambiando estudiantes y yo creo que la posibilidad de seguir colaborando internacionalmente en el caso hispano-mexicano puede ser muy positivo es decir vamos a aprender mucho los huertos han surgido de distintas formas en Inglaterra los huertos historianos empezaron en una época de hambre por supuesto a veces tienen también aquí una imagen desde el punto de vista de que si son gente que protesta que son hippies los que lo hacen son comunidades mientras que hay otros sitios como en Valladolid que son ciudadanos yo creo en definitiva transmitir experiencias de otros sitios ver que dificultades hay ver como se puede siempre aprender sobre todo de los fracasos que dificultades ha habido lo que tenemos nosotros aquí de regulación urbanística lo han resuelto en México pues vamos a ver como se puede intentar yo creo que este intercambio de ideas sobre todo en esta cumbre virtual que estamos y que podemos analizar visiones de distintos países esto es un logro ya de por sí muy interesante algo que se puede conseguir estoy absolutamente de acuerdo Julián y además yo quiero transmitiros además parece sobre todo a Gilberto y a Tania que me conocéis menos pero quiero transmitir optimismo absoluto es decir estáis hablando como un fajador de la naturación urbana desde que conocí a Isabel y a Julián hace muchísimos años y su publicación hay que hacer como el efecto del gato con botas el cuento del gato con botas yo como profesional desde mi estudio de arquitectura he conseguido cosas que como decía Gilberto eran imposibles en este país he conseguido pero ¿sabes cómo las he conseguido? diciendo que formo parte de un equipo pluridisciplinar por eso me oiréis siempre decir que hay que sumar profesiones y actividades hemos conseguido plantear en un estadio de fútbol de 50.000 personas de la naturación de toda la corona del graderío eso es una cosa absolutamente impensable pero lo hemos conseguido diciendo no, nos hemos sido nosotros la idea es de Pronatur una asociación vinculada a asociaciones internacionales que lleva luchando y poniendo los ejemplos exteriores estamos hablando y hablo ahora de España que muchas veces se cae en el papanatismo de que si no ves una cosa en el exterior probada y avalada el político no se lo termina de creer hay que ponerle y que luego la medalla se la ponga a él estamos en ese proceso todavía lamentable por eso hablo yo de la moda o no moda que estas veces estas cosas si no se cogen con una fuerza atroz y se consigue vamos a hacer el campo de fútbol con la naturación vamos a hacer esta plaza con un efecto novedoso y a difundirla si no se hace eso así y se hacen termina siendo una firma de un político una foto en un periódico y se acabó muchas veces en España a eso es lo que yo en estos momentos estoy absolutamente en contra y peleo día a día no solamente en aspectos de naturación sino en otros aspectos de la arquitectura y afortunadamente asociaciones y foros como este contribuyen a eso una de las claves de todo esto es lo que estoy diciendo que no me parece ninguna tontería el efecto del gato con botas que llamo yo que es una cosa que parece muy ingenua pero es muy potente que es decir como le iba diciendo el marqués de Carabás el gato mi señor el marqués ha hecho esto hasta que conseguía decir que todo el mundo se lo creiese pues yo creo que tenemos que hacer un poco esto yo pongo muy orgulloso los ejemplos de México no sabéis las de veces a la vuelta del congreso de México que yo he contado en administraciones españolas que existía esa legislación de la huella de suelo verde para las azoteas los supermercados aquellas cosas que en el congreso se barajaron bueno pues es un efecto interesantísimo de ver cosas buenas como apuntaba Julián que se están haciendo en otras latitudes eso es fundamental Joaquín una pregunta ¿en cuántos metros estimas tú que hay construidos de naturación en España? eso te lo dirá mejor Julián porque o María porque lo tienen yo vamos yo te puedo decir los que hemos intentado construir en actuaciones en Zaragoza y por ejemplo la cubierta del estadio la parte de la corona y tal pues al final será unos 40.000 metros cuadrados solamente en esa actuación que es parecida a la de la T4 y en otros espacios pero vamos yo creo que hay unos cuantos metros ya en España en Madrid tenemos el Banco de Santander la ciudad financiera del Banco Santander que es una auténtica maravilla además no solamente es el tema de la naturación sino que además es tan bonita va cambiando de color parece un cuadro de un cuadro vamos de es una preciosidad o sea que dices Europa en este momento está abriéndose un camino con gran porvenir de alguna manera los estados miembros de la Unión Europea estamos obligados a que a partir del día 1 de enero del año 2014 la producción agrícola sea como mínimo integrada eso significa que hay que transponer toda una serie de normas y los agricultores deberán llevar un control exhaustivo de cómo producen de alguna manera yo creo que eso abre un camino muy interesante para poder de alguna manera potenciar lo que nosotros llamamos los huertos urbanos yo creo que esta es una realidad los agricultores y ganaderos europeos reciben ayudas de la Unión Europea para los fines digamos de sus producciones pero se van a ver obligados por ley a partir del día 1 de enero del año 2014 a regularizar y hacer las cosas con otros procedimientos yo creo que eso abre un camino muy esperanzador para el tema de los huertos urbanos y los huertos urbanos van a tener que hacer muchísimo porque en todo tema de certificaciones pero incluso hay temas tan bonitos como por ejemplo las marcas o sea puede ser poner la marca de huertos de Madrid o huertos de Zaragoza o sea que hay muchas de la comunidad de vecinos de Santa no sé cuántos o sea que se puede hacer mucho tenemos muy claro que todo lo que hagamos en ese tema de naturación urbana de huertos urbanos tiene que ser mediante producción ecológica es decir si se confina el ambiente si se puede llegar a capturar CO2 se puede llegar a iluminar todo eso de alguna manera evita el tipo de tratamientos fitosanitarios y creo que es un ejemplo que hay que dar a la sociedad que se puede llegar a producir de forma sana y saludable yo creo que también precisamente esto que se menciona se puede ligar con la problemática del cambio climático claro o sea tenemos una serie de de ventanas de puertas que podemos usar simultáneamente para promover esto hacia adelante esto que mencionas de agricultura integrada cambio climático mejora de las relaciones sociales en la ciudad tenemos un potencial tremendo en España en el mes de septiembre del año 2012 se creó lo que de forma abreviada se llama FES Fondo Español de Sostenibilidad para el tema del CO2 eso lo lleva lo que en España es la oficina española del cambio climático y de alguna manera ofrece una gran cantidad de recursos económicos para todas aquellas iniciativas que de alguna manera capturen CO2 por tanto tenemos ya las pautas para poder de alguna manera presentar proyectos en relación a ese aspecto quizás Tania tú nos puedes platicar de la comisión intersecretarial aquí en México un poquito Sí, bueno el día lunes de esta semana el presidente anunció la comisión intersecretarial para el cambio climático en donde se asignaron alrededor de 4 mil millones de dólares para lo que va a ser todo el tema de cambio climático aquí lo que están ellos empezando a hacer es tratar de que hay una aplicación en todas las secretarías a nivel federal justamente para que sus acciones sus programas estén alineados al cambio climático hay una meta muy clara para el año 2030 para reducir en 30% las emisiones de CO2 ¿cuál es lo que nos falta ahorita? es que el fondo que tiene esa comisión de cambio climático realmente tenga recursos para que los estados la ciudad de México el distrito federal realmente tengan acceso a recursos para programas y proyectos como los que estamos aquí discutiendo y se puedan implementar entonces bueno hay todavía algunas cositas hay que afinar pero sin duda creo que se va por buen camino en la ciudad de México tenemos ya la ley y la estrategia para el cambio climático donde entran toda una serie de acciones pero bueno digo este tema es muy interesante da para mucho lamentablemente ya estamos agotando el tiempo entonces yo lo que les pediría es si podemos dar una conclusión final por cada parte creo que ha sido sumamente interesante el foro iniciativas como estas de cumbres virtuales como en la que actualmente estamos participando pues le da también la oportunidad a todas nuestras ciudades hermanas en Iberoamérica para realmente decir bueno con quien podemos contactarnos con quien podemos tener una relación para aprender de sus casos y como tener una curva de aprendizaje mucho más acotado y poder empezar con políticas públicas con proyectos de una manera mucho más exitosa entonces bueno yo por mi parte quiero agradecerle su tiempo quiero agradecer a greengroups.com por la organización magnífica de este congreso y donde realmente pues estas formas de comunicación hoy en día realmente creo que nos van a ayudar a todos para avanzar de una manera mucho más rápida y exitosa en todos los temas en los que nosotros participamos y con los que estamos tan comprometidos entonces bueno si quieren empezamos con el doctor Julián y la doctora Isabel para una ronda final de conclusiones bien yo la conclusión es que lo que estamos haciendo es parte de la solución es decir conocer éxitos y fracasos en otras partes del mundo identificar personas identificar expertos y la comunicación no solamente es como se ha dicho antes es un proyecto intergeneracional y multidisciplinar por conseguinte tenemos un campo muy amplio y esperamos mantener una colaboración estrés en el futuro bueno yo creo que para mí ha sido una experiencia preciosa esto de participar y además realmente de verdad y mira que os conozco hace bastantes años siempre aprendo muchísimo me ha encantado lo que he escuchado creo que es interesante yo estaba pensando para gente que yo conozco les va a encantar el oír las cosas diferentes que hemos hablado creo que eso es muy importante y luego como también hemos comentado creo que el tema de los huertos urbanos desde el punto de vista de las personas desde el punto de vista es un tema pues muy de futuro y de presente claro y enhorabuena a Green Root por supuesto por haberlo organizado que estamos todos muchísimas gracias porque esto ha sido una una gran experiencia mi conclusión sería muy clara tal como dice la canción se hace camino al andar ¿qué es lo que podemos hacer desde la academia? pues poner en marcha esos dos centros que de alguna manera comentaba en el campus de excelencia internacional de la ciudad universitaria de Madrid hemos seleccionado un centro de la universidad complutense otro de la universidad politécnica que será la escuela de agrónomos como no podía ser de otro modo para demostrar que eso es posible sí mi conclusión sería una conclusión optimista porque sería fundamentalmente pasarla lo que estaba diciendo yo creo que lo importante es que realmente transmitamos ese optimismo y que esa necesidad absoluta de que se integre en la piel de cada uno porque al final las cosas que uno quiere son las que realmente necesita la ideología al final es lo que realmente uno está dispuesto a dejarse la piel por ella y tenemos que hacer que el mundo de la naturaleza la naturación los huertos urbanos esa esencia del territorio de cada uno lo transmita como que no nos erradiquen y nos digan que la cultura es una anécdota ni la cultura es una anécdota ni la naturaleza es una anécdota ni el medio ambiente es una anécdota solamente tenemos que ver el retroceso que con la mal llamada crisis porque es una auténtica guerra de bombas planteadas de otro estilo que con la auténtica crisis el retroceso que todas las luchas medioambientales están sufriendo y todo lo que las palabras que se dicen sobre medio ambiente y los presupuestos que los países dedican hablamos desde un punto de vista muy pesimista sé que desde el otro lado del Atlántico estáis en un momento de euforia que celebro me parece maravilloso y aplaudo pero Europa está muy triste y el continente está sumiéndose en una auténtica catarsis en todas estas cuestiones por lo tanto yo transmito a pesar de eso optimismo que nos creamos nosotros mismos que estamos transmitiendo calidad de vida y que es fundamental pero que los ciudadanos lo perciban como tal que no les engañen diciendo que es una anécdota que en las ciudades haya un huerto que eso no es una moda es una realidad y una necesidad eso es lo que quiero transmitir y agradecimiento absoluto y me encantaba estar con vosotros Sí yo quisiera concluir diciendo que me dio mucho gusto participar con ustedes en este panel fue realmente agradable aprendí varias cosas y realmente reforzó la idea que tengo de que solo el trabajo conjunto ya sea a nivel local o internacional puede ayudar a sacar este tipo de ideas y de proyectos adelante en forma contundente y exitosa es el caso de México que amena y ProNatur en España confío en que podamos seguir colaborando en diferentes actividades quiero agradecer también a Green Roof y a Aramis y a Joseph por el apoyo que nos dieron para poder sacar adelante este evento les deseo mucho éxito a todos y les agradezco otra vez haberme permitido platicar con ustedes pues muchísimas gracias a todos nuestros participantes del segundo congreso virtual de azoteas y muros verdes pues aquí tienen los contactos de unos expertos comprometidos con todo el tema de la naturación de azoteas entonces estoy segura que nos dará mucho gusto si los contactan poder empezar a expresar relaciones con otras con otras asociaciones y gobiernos y pues felicidades y enhorabuena por este segundo congreso virtual y primer sesión y panel en español muy bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego y ¡Gracias!